En Bogotá se realizó exitosamente la tercera edición de Campus Party, una feria que anualmente reúne durante una semana a los interesados en el desarrollo de la Internet y la computación, con videojuegos, robótica y mejora de los sistemas operativos. Patrocinado por Telefónica, Campus Party Nación España hace 14 años, y desde 2008 se realiza también en Brasil, México y Colombia. En Nova, la empresa de nuevas plataformas del grupo RCN que preside Carolina Angarita, ha estado presente desde el primer evento como patrocinador y como expositor de sus desarrollos y videojuegos. Estamos aquí justo viendo a eGamers, este pendones de la primera comunidad nacional de videojugadores, aquí ellos se reúnen, es como un Facebook de videojugadores, se encuentran, hablan, comparten con amigos, tenemos un grupo de periodistas, cada uno reporta de cada una de las diferentes plataformas y consolas de videojuegos, hay información para los jugadores casuales, pero también hay información para todo tipo de jugadores, hasta los Hardcore Gamers, que son los expertos y los duros, y a través de esta plataforma estamos convocando cada vez a más gente para inscribirse a los IFES, que son los eventos que hacemos alrededor de todo el país de campeonatos de videojugadores. En Innova pues estamos absolutamente seguros de estar siguiendo el camino correcto, si tú te fijas Richard, gente de todas las edades está pegada a un aparato, o está pegada a su Blackberry, o a su iPhone, o a un videojuego, o está pegada al internet, o está pegada a estas nuevas tecnologías, entonces estamos en el camino correcto, hay que ofrecerle contenido en todos los medios posibles a la nueva audiencia, y pues a la audiencia del momento, o sea, ya no hay quien se despegue de los nuevos aparatos y las nuevas plataformas. Lo que está pasando es que cada vez más los jóvenes están estirando su tiempo y haciendo muchas actividades al mismo tiempo, entonces mientras ven televisión están conectados a internet, están conectados a sus celulares, están conectados a videojuegos, están chateando con amigos, entonces lo que está ocurriendo es que actividades que uno hacía una tras de otra, hoy las están haciendo todas simultáneamente, entonces hay que estar con esas audiencias en todos los medios posibles y rodeándole sus 360 grados. Desde Bogotá reportó para Produ, Richard y Sarra. ¡Gracias!